Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos. ¿Por qué? Por dos razones. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen conseguir resultados extraordinarios. Entonces debemos estar en constante entrenamiento de nuestra mente. ¿A qué me refiero? Todos queremos tener un six-pack del cuerpo, ¿cierto? Queremos tener un abdomen perfecto, pero también deberíamos tener un six-pack de la mente. ¿Qué quiero decir con esto? Tener una mente clara y poderosa, capaz de conseguir todo lo que deseamos en nuestra vida. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente es aún más importante y es inspirarte, que me acompañes en este camino, en este reto para hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, que me acompañes para que tú también tengas una vida extraordinaria. Porque si luego de esto estás conmigo todo el camino, vas a ir forjándote, vas a ir aprendiendo a tener la disciplina necesaria para lograr algo como esto. Algo que para muchos podrá parecer imposible. Nosotros, juntos, lo vamos a hacer realidad. Es por eso que te pido que siempre compartas las transmisiones que hacemos, que las compartas con otras personas en tu Facebook, en tu YouTube, de tal manera que podamos alcanzar a millones de personas. Porque quiero inspirar y necesitamos inspirar a millones de personas a hacer un mundo extraordinario. Hola Wilson, qué bueno que estás por aquí conectado. Y Álvaro, saludos para ustedes. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De un libro de uno de mis mentores personales. Quienes me conocen un poco más en detalle sabrán que él sí fue uno de mis mentores personales. Miguel Ángel Cornejo hizo un libro Compromisos con la Vida. Es un libro súper extremadamente pequeño, pero realmente valioso en cuanto al conocimiento que comparte. Todo lo que compartió Miguel Ángel Cornejo en vida era fascinante. De hecho, me acuerdo que en alguna ocasión, quienes más me conocen, sabrán que en alguna ocasión le pregunté personalmente a él por qué nunca había tomado un avión privado. Porque obviamente le hacía más de 100 conferencias al año en toda Latinoamérica. Básicamente una conferencia cada tres días muchas veces. Y era impresionante el ritmo, el nivel de trabajo que él llevaba. De tal manera que siempre me gustaba hacerle preguntas personales a él al respecto de eso. ¿Por qué no tomas un avión privado? ¿Por qué? Y todo tipo de preguntas al respecto de eso. Y pude aprender mucho, mucho de todos los conocimientos en sus conferencias, en sus videos en YouTube. Y también de manera personal. Realmente es impactante lo que este señor Miguel Ángel Cornejo pudo hacer en la humanidad. Y hoy vamos a rendirle un pequeño tributo compartiendo un poco al respecto de uno de sus múltiples libros. Hola para ti, Kyle. Hola, Martín Kong. Y el mundo es tuyo, pero tienes que ganártelo del fundador de Daewodis. Es un buen libro. Muchísimas gracias, Adrián, por tus comentarios. Vamos a empezar a compartir un poquito de lo que pude aprender en este libro. Pero realmente, como te digo, los libros de Miguel Ángel Cornejo son cortos, pero son muy, muy sabios. Da exclusivamente conocimientos, exclusivamente cosas prácticas que puedes implementar en tu vida. Hola, Pico. Qué bueno que estás. Segundo día que te agarro en vivo. Soy Fiel Seguidor. Muchísimas gracias. Ya ibas dos días seguidos, ¿no? Entonces, felicitaciones por estar aquí. Siempre, siempre es muy importante verlos en vivo para que podamos interactuar. Pero si no, todos los días puedes ver la repetición en nuestro canal de YouTube. No vamos a parar, señoras y señores. No vamos a parar, chicos y chicas, hasta llegar a los mil libros en mil días. Y quiero que tú me acompañes, que me apoyes a llegar a millones de personas y que hagamos historia juntos. Que nos convirtamos en leyenda juntos. Que nos cristalicemos en los libros de la historia juntos, señores. Un saludo para todos ustedes. Entonces, comencemos con el conocimiento. Primero que nada, lo dice en el libro Miguel Ángel Cornejo. La mejor forma de lograr algo es comprometerte con tus deseos. ¿Qué dice por aquí? Un gran líder, siempre pendiente de tus videos. Muchísimas gracias. Y lo veo siempre en YouTube todos los días. Muchas gracias, señores. ¿Qué dice Miguel Ángel? La mejor forma de comprometernos y de lograr los resultados comprometiéndonos con lo que queremos. Es muy sencillo y realmente es algo que tiene mucho sentido común y que todos nosotros lo tenemos en la mente. Todos nosotros nos ha sucedido alguna vez. Déjame saber si sí, déjame saber si no. Déjame tus comentarios para saber si te ha sucedido lo siguiente. Y es que en alguna ocasión tú tienes una idea de algo que quieres hacer, un proyecto que quieres ejecutar, pero no lo implementas. Y no lo implementas y pasa algo y te sientes frustrado y sigues avanzando. Quizás tienes un negocio y dices, hey, pero mis empleados no trabajan bien. Quizás tienes una pareja y dices, hey, pero ella no me trata como quisiera. O él no me trata como quisiera. O quizás tienes unos hijos y dices, no, es que ellos no hacen lo que yo quisiera. Y todo el tiempo estamos victimizándonos con respecto a lo que hay en nuestro entorno. Y cómo el mundo no es como nosotros quisiéramos. Eso es lo contrario a compromiso. Hacernos víctima es lo contrario a estar de lleno comprometidos con nuestro éxito. ¿Qué es el compromiso? Eso es lo contrario. Si tengo un negocio y quiero que sea rentable, entonces yo voy a hacer todo lo que se requiera para que este negocio sea rentable. Si mis empleados son malos, entonces es mi culpa y requiero o conseguir otros empleados o entrenar a los empleados que tengo. Si mi pareja es mala, entonces no es culpa de esta persona, es culpa mía porque no estoy totalmente comprometido. Entonces requiero charlar con la persona, para no decir entrenar a la persona, pero básicamente sí. Sí, podemos entrenar a las personas, a nuestro entorno, a que se acomoden y a que actúen de la manera en la que nosotros queremos. Y no estoy hablando de manipular a nada ni a nadie, ni que manipules a tus hijos, ni que manipules a tus empleados. Sino al contrario, se llama de compromiso. Cuando alguien no está haciendo lo que tú quieres, a través del compromiso y de la acción enfocada, puedes hacer que todo lo que esté a tu alrededor se convierta en tu vida ideal. Y a continuación te voy a dar unos tips de cómo hacerlo. Saludos para ti, paso tus videos a audio para el carro. Muchísimas gracias, Pedro. Saludos, Marc Huiza. Qué bueno que estás por ahí. Bueno, sigamos entonces, te voy a dar unos tips para el compromiso. Este libro se llama Compromisos con la vida, como puedes ver. Entonces hablamos de eso. Cuando yo estoy frustrado o tú estás frustrado, sucede que no estás suficientemente comprometido. Que no dices, ok, es blanco o es negro. Voy a hacer que esto suceda sí o sí y por lo tanto estoy ahí, ahí, ahí todo el tiempo. Si tú perseveras lo suficiente, si tú aprendes lo suficiente, haces los cambios necesarios y te aprendes, es decir, mejoras, desarrollas tu tecnología intelectual, que es la mayor ventaja que tiene el ser humano, desarrollar su tecnología intelectual. No me refiero a computadoras ni nada de eso. Simplemente aprender de todo lo que sucede a tu alrededor y mejorar cada día. Entonces, ¿sabes qué sucede? Que alcanzas el resultado inevitablemente. Por ahí hay un video que vi la vez pasada que decía, ¿por qué si te esfuerzas no vas a lograr el éxito? Y tenía cierto sentido, cierta lógica, pero realmente no era lo más acertado. Si tú te esfuerzas y desarrollas la capacidad de mejorar, siempre vas a lograr el resultado. Importantísimo. Saludos para ti, Ervin, desde Perú. Saludos, muchísimas gracias, Marc. Qué bueno que estás por ahí, dice la Academia de Negocios Millonarios. Muchas gracias. Sigamos avanzando, entonces. La primera cosa, superar los fracasos, ser imparable y nunca rendirse es fundamental. Eso es compromiso. Estar dispuesto a que si hay problemas, a que si el camino es duro, a que si hay dificultades, de cualquier manera lo que voy a hacer, rendirse, nunca es una opción. La única opción es hacer mejoras, cambios, análisis, hasta que esto esté de la manera en la que yo quiero. Que dice, excelente, disciplina, eres el mejor ejemplo. Muchísimas gracias, Martín. Qué bueno que estás por aquí conectado. Entonces, como te digo, nunca darse por vencido. Cuando tú tienes compromiso, dices, ok, si viene algún problema aquí, lo que voy a hacer es simplemente analizar el problema y solucionarlo. Si hay alguna cosa que no me gusta, lo que voy a hacer es ver cómo puedo mejorarlo y hacer los cambios que requiera para que sea como yo quiero. Y esto puede ser difícil a veces, pero con compromiso siempre el camino es aprender y mejorar. El camino nunca es rendirse o dejarlo de lado o hacerse de menos o evitarlo. El único camino cuando tienes compromiso real es solucionar la situación siempre y en cada ocasión. De verdad, lo que te digo es un poco fuerte para muchos, porque si no me gusta a veces el lugar en donde estoy, me voy y ya. Si no me gusta la empresa donde estoy, me voy y ya. ¿Y qué tal si es tu empresa? Fíjate qué interesante esto, porque hay un empresario que me dice, hey, si a mí no me gustan las cosas, yo me voy siempre y ya. Pero, ¿qué tal si es tu empresa, señores? ¿Qué tal si es tu empresa, señoras? No te puedes ir y ya. Tienes que estar allí, aprender, hacer los cambios que se requieran y si vuelves a fallar, volver a hacer cambios, volver a mejorar, volver a aprender hasta que tengas el resultado que estás buscando. Eso es el verdadero compromiso, chicos. Eso es el verdadero compromiso, chicas. Sigamos aprendiendo más de la filosofía tan increíble del señor Miguel Ángel Cornejo. Yo, como ustedes lo sabrán, uno de mis mentores realmente personales, uno de mis más queridos mentores con respecto a este ámbito del pensamiento positivo, el liderazgo y siempre actuar hacia el éxito. Sigamos avanzando. Un trabajo bien hecho. Hablemos un poquito del trabajo y cómo es tan importante tener compromiso en nuestro trabajo. Dice que si tú quieres tener un trabajo bien hecho, asegúrate de hacerlo bien desde el principio. Anota eso y ponlo en grande. Si voy a hacer un trabajo, requiero hacerlo bien desde el principio. Mil veces ha sucedido que hay personas que desean tener grandes resultados en la vida, pero no hacen absolutamente nada bien desde el principio. Y dicen, ok, yo quiero tener grandes resultados, pero voy a descansar otro rato. Quiero ser una persona extraordinaria, pero me voy a dormir un rato. Quiero ser una persona que sepa leer un libro por día. Me han dicho muchos cómo es para leer un libro por día, pero el curso de lectura lo voy a tomar después. Es que ahorita estoy muy cansado. Mejor voy a dormir un poco. Voy a ver televisión para distraerme. Es que también hay que hacer recreación. Dicen, también hay que hacer relajarse. Sí, sí, pero para algunos es solo relajarse. Importantísimo darse cuenta de eso. Hay algo que yo siempre he dicho y es cómo hacer para que todo lo que toca se convierta en oro. Cómo hacer para que todo lo que toca se convierta en oro. Déjame comentarios para saber si te gustaría conocer el secreto para que todo lo que toca se convierta en oro. Porque ahorita mismo te lo voy a decir. Deja tus comentarios para saber si te gustaría conocer el secreto número uno para que todo lo que tocas se convierta en oro. David Zambrano dice muy cierto, fabuloso. Te voy a decir a continuación cuál es el truco, cuál es el secreto. Es muy simple, parece hasta ridícula la respuesta. La razón, la manera para convertir todo lo que tocas en oro es que tú lo vuelvas oro. Así de sencillo, señoras y señores. Así de sencillo, chicas y chicos. Tú tienes que hacer que las cosas sean oro. La manera de hacer que todo lo que tocas se convierta en oro es hacer que todo lo que tú tocas se convierta en oro. No es magia. No es secreto. Quiero tener un cuerpo extraordinario, entonces todos los días hago lo necesario. Quiero tener una mente extraordinaria, entonces todos los días hago lo necesario. Y le dedico la cantidad de horas necesaria para ser un genio. Le dedico la cantidad de horas necesaria para ser millonario. Le dedico la cantidad de tiempo necesaria para tener una pareja extraordinaria. Le dedico la cantidad de tiempo necesaria para tener unos hijos extraordinarios. Señoras y señores, ese es el truco para hacer todo lo que quieras que se convierta en oro. Tú debes hacerlo. Tú debes de estar dispuesto a poner las horas de trabajo necesarias para hacer que se haga realidad lo que quieras. No hay más, señores. No hay magia. No hay que puedes comprar un ticket y que alguien en la India lo hace por ti. No hay que puedes comprar un ticket y que alguien en China lo hace por ti. ¿Quieres excelencia? ¿Quieres grandeza? Tú la desarrollas. Tú la creas. Tú la construyes. Señores, vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿qué más te puedo decir con respecto al trabajo? No suponga que los demás saben cómo hacer su trabajo con respecto a eso. Yo siempre he dicho, tu equipo de trabajo, ¿qué dices? ¿Se puede cumplir varias de esas metas a la vez? Por supuesto, Adrián, puedes conseguir todas las metas a la vez. Claro que sí. Una vez te enfocas y estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para hacerlo realidad. ¿Qué te puedo decir? No suponga que los demás saben cómo hacer el trabajo. Nunca te quejes de tu equipo de trabajo. Entrénalos. Nunca te quejes de tus familiares que no hacen como tú quieres. Entrénalos. Nunca te quejes de las personas que tú amas que no te tratan como quieres. Entrénalos. 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 Enséñales qué es lo que quieres. Diles qué es lo que quieres. Muéstrales cómo se hace lo que tú quieres. Haz lo que tú quieres frente a ellos. Y luego, ten paciencia para que aprendan a hacer lo que tú quieres. Es bastante sencillo cuando ves el mundo de una manera mecánica. Es bastante sencillo cuando ves el mundo de una manera ordenada. Y estás dispuesto a seguir el paso uno, el paso dos y el paso tres. Sabiendo que por ahí vas a seguir el paso uno y no va a ser como pensaste. Y el paso dos tampoco va a ser como pensaste. Y vas a regresar al paso uno y otra vez va a ser distinto. Y al fin vas a alcanzar el resultado. Eso es el compromiso. ¿Qué es lo que viene adelante en mi vida? No sé, pero estoy dispuesto a afrontarlo. ¿Cuál es el siguiente paso en mi vida? No tengo idea, pero no importa porque yo voy a estar ahí enfrente. Acuérdate de la frase de Ronald Howard, uno de mis máximos mentores en el ámbito del pensamiento sistémico. Lo que dice él es, cuando tú te involucras en tu vida, eres gozoso y tienes éxito. Cuando tú tratas de evitar tu vida, eres desdichado y estás frustrado. ¿Cuál es el secreto entonces de la grandeza? Involucrarte en tu vida, señores. Involucrarte en tu vida, señoras. ¿Qué más podemos decir? Vigila las órdenes que das. Obviamente no van a seguir, tu equipo de trabajo no va a seguir haciéndolo todo el tiempo. Si tú no estás ahí siempre observándolos, ya sea directamente o indirectamente, mediante alguien, un empleado, lo que sea, pero lo requieres. Si tú tienes un equipo de trabajo, si tú tienes un equipo de fútbol, lo que sea, y no estás observando, ese es tu compromiso. Estar observando que tu equipo siga ejecutando lo que tú quieres. ¿Qué más te puedo decir? Planear antes de avanzar. Fundamental, las personas sin compromiso empiezan las cosas sin planear. Las personas sin compromiso dicen, no, no, así como salga. Las personas sin compromiso no están dispuestas a utilizar su tiempo para organizarse antes de comenzar. Y con esto, quiero que, esto es algo bien, bien sensible, señores. Esto es algo bien sensible. Debes prestar mucha atención porque hay muchas personas perfeccionistas que pasan la vida planeando, pasan la vida organizando, pasan la vida preparándose. No se trata solo de eso. Si necesitas planear, uno, dos, tres, planea, vamos a trabajar. Así de sencillo. Siempre que hablamos del compromiso y del trabajo, necesitas organizarte, pero rápido para luego pasar adelante. ¿Sabes? Una manera de decir cuánto tiempo necesitas de organización es el que sea necesario y no más. El que sea necesario y no menos. Cuánto tiempo debes pasar planeando, el que sea necesario. Ni más, ni menos. Si pasas menos tiempo, eres una persona que va a hacer las cosas mal. Si pasas más tiempo, eres una persona perfeccionista. ¿Cuánto es ese tiempo? Depende de la tarea que vas a realizar. Saludos para ti, José, desde Perú. Qué bueno que estás conectado. Sigamos avanzando que ya voy a ir terminando la transmisión del día de hoy. Déjame comentarios para saber qué te han parecido estos tips de compromiso, de cómo alcanzar resultados siempre en tu vida. Enseñar mediante el ejemplo. Te lo dije hace un rato. ¿Quieres que las personas hagan lo que tú deseas? Entrénalas. Luego de eso, diles lo que quieres que hagan. Luego de eso, enséñales con tu ejemplo. Luego de eso, ponte frente a ellos para ver que lo hagan. Y por último, tenles paciencia para saber que van a necesitar su tiempo. ¿Qué más te puedo decir con respecto al compromiso? Me encantó una historia que está en este libro, Compromisos con la Vida. Todos los días, ya sabes, te hablo sobre un libro. Ivette, tú ganaste el premio, ¿sabes? Te saludo desde aquí. Ya veo que te conectaste. Tú ganaste el premio. No lo hemos anunciado, pero lo vamos a anunciar en un rato. Tú obtuviste el premio del paquete de YouTube Pro. Así que felicitaciones, aplausos para ti. Muy buenos tips, dice Adrián. Muchísimas gracias. Pero bueno, voy a terminar la transmisión de hoy con una pequeña historia que es de Miguel Ángel Cornejo. Ya la había leído y la he, en otro de sus libros, y la he compartido en algunas conferencias, pero me encanta siempre repetirla. Y es la historia de salvar una estrella. ¿Cómo va esta historia? Dice que en alguna ocasión cayó una tormenta y en la playa todas las estrellas de mar se salieron a la orilla de la playa y se estaban muriendo literalmente. Resulta que un pescador cuando ve esto, cuando ya la tormenta baja y todas las estrellas estaban sobre la arena, estaban muriendo, el pescador empieza y va corriendo y toma una estrella y la tira al agua y va corriendo y toma una estrella y la tira al agua y va corriendo y toma otra estrella y la tira al agua y toda la gente solo lo ve y le dice, este es ridículo, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está tratando de salvar? Son miles de estrellas, se van a morir. Y todos le empiezan a decir, deja de hacer eso, ¿por qué estás tirando las estrellas al agua? Son miles, no vas a poder salvar a todas, le repetían. No vas a poder salvar a todas, no vas a poder salvar a todas. Y ¿sabes qué hizo el pescador? Simplemente volteó a ver a la gente, tomó una estrella en su mano y le dijo, a esta estrella, yo sé que no voy a poder salvar a todas, pero a esta estrella que tengo en mi mano, a esta, sí la voy a poder salvar. Y la tiró al agua y siguió haciendo el trabajo. Eso, señoras y señores, eso chicos y chicas, es el compromiso. Eso, eso es lo que hacemos en el Club de la Mente todos los días. Si hay una persona más que se añade a este reto cada día, en mil días vamos a ver apoyado a mil personas. Y alguien podrá decir, no vas a llegar a millones de personas. No sé si voy a llegar a millones o no. Lo que sí sé es que a esa persona que me está escuchando ahora mismo y que gracias al mensaje, mejora su vida, a esa persona, sí la pudimos salvar. Y es por eso que te pido que siempre compartas nuestras transmisiones del Club de la Mente, porque queremos llegar a millones de personas alrededor del mundo, inspirarlas y mostrarles que si alguien como yo puede lograr un reto tan extraordinario como es leer un libro por día durante mil días, tú también puedes alcanzar tus sueños. Y esa es la pequeña metáfora de la estrella. Espero que te haya gustado. Eso es compromisos con la vida. La vida es un compromiso mismo, así que siempre debemos estar involucrados en nuestra propia vida, haciéndole frente a los problemas, porque es la única manera como vamos a ser seguros de nosotros mismos, confiados, tener una actitud sólida ante la vida para poder conseguir todo lo que queramos. Así de sencillo, señoras y señores, así de sencillo, chicos y chicas. Wilson me dice por ahí, buenazo, mi bro, buenos tips. Qué bueno que estás por ahí ya conectado. Eso ha sido todo por el día de hoy. El libro se llama Compromisos con la Vida, de Miguel Ángel Cornejo. Ya lo sabes, el Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. ¿Para qué? Para inspirarte a que seas una persona extraordinaria. Sígueme durante los próximos días, durante los próximos mil días, y tú también vas a desarrollar una disciplina de acero para tener una mentalidad extraordinaria. Saludos, Kael. Muchísimas gracias por estar conectado. Entonces, te pido una última cosa, y es que compartas esta transmisión. Todos los días te lo voy a pedir y lo voy a seguir haciendo siempre, porque mi objetivo es llegar a millones de personas, inspirar a millones de personas, y que más gente sea extraordinaria. Un saludo para todos ustedes, nos vemos en un próximo episodio. Esto fue El Club de la Mente, y mi nombre es Gabriel Blanco.